El siguiente show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, MTV and the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this show. Y vamos por pibas, somos las putas de Cristal, el mundo hay que garchar, y aunque creas que no, te vamos a encontrar, por eso la gente de Argentina creen, Macri, Cristina, Xiole y Mene. Si solo pudieras saber, lo que vale una manada usante con 500 pesos, comprabas un montón, ahora ni siquiera la sube, llegamos a cargar y los protegeremos, tus dólares protegeremos, tus dólares protegeremos. Luchare por la Argentina que sueño, para vivir juntes y ser quien soy. Luchare por el aborto seguro, y por todo, es en lo que ellos querían. Luchare porque aquí fui criado, la villa es todo, lo que siempre he conocido. Luchare para llegar a ser, lo que esperan que sea cuando yo crezco. Cuando lo encontramos, será fácil, solo no lo vamos a hacer, somos las putas de Cristal, el mundo hay que garchar, y aunque creas que no, te vamos a encontrar. Por eso la gente de Argentina creen, Macri, Cristina, Xiole y Mene. Un saludo especial para Aymara, Arcoiris, y para Rower. Suscríbanse y proponga una meta de likes, de 10 likes, para el próximo video. Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki. ¡Suscríbete al canal!